¿Qué es la delegación de Tandil? El hecho de que en Gardey haya un logo del municipio de Tandil, cuando Gardey tiene su propia identidad y podría estar en un partido con el nombre más amplio, más genérico que es el partido Serrano, ¿cómo cambiaría la formación de las personas que se educan acá? Mucho más independientes, con más suave autoestima, no dependiendo de una ciudad tan poderosa como Tandil. Bueno, esa es un poco la idea. Y aparte, bueno, por supuesto, esto no va a más. No va a más poner el nombre de funcionarios públicos en placas públicas. No se puede hacer promoción de sus nombres personales. Eso está por ley. Que sea todo para bien. Fantástico esta visita a Gardey.